Dar a conocer quiénes somos como empresa. Nosotros somos una empresa que desarrolla distintas y diversas actividades y que en los últimos tres o cuatro años no hemos inclinado al desarrollo de la actividad gastronómica, hoy convirtiéndonos en los líderes del desarrollo de la gastronomía del medio, generando hoy la mayor cantidad de fuentes de trabajo en el medio vinculado a lo gastronómico. El Grupo Canca, que es la empresa que me toca presidir y las distintas empresas vinculadas al Grupo Canca, hoy les generan a este medio, a esta ciudad, a esta provincia, a esta ciudad, aproximadamente entre 600 y 700 fuentes de trabajo. Y me parece válido contarte esto que probablemente no todos conocen, porque lo que vos me preguntás no es una decisión simple como empresa. Frente a tan inesperada decisión después de 14 años, no podemos salir y mudarnos a cualquier lugar. Primero, no existe ese cualquier lugar. Segundo, ese lugar debe ser un lugar que tenga condiciones para un desarrollo como esto. Y tercero, desmontar y volver a montar una actividad, un local como esto, conlleva mucho tiempo de trabajo. Entonces, hoy como empresa hemos decidido continuar desarrollando y con las puertas abiertas. Yo le decía a un medio colega de ustedes recién que como empresa seríamos todavía más responsables de cerrar las puertas, de dejar 35 fuentes de trabajo sin que puedan continuar su actividad y encontrarnos como empresa el día 10 de cada mes, como lo hacemos todos los meses, sin el dinero suficiente para dar cumplimiento al pago de los sueldos, las obligaciones impositivas. Para que tengan una idea de los montos, esta empresa, solo con los 35 empleados que genera como empleo, el día 10 de cada mes tiene que tener en sus arcas, en sus finanzas, aproximadamente 11 millones de pesos para hacer frente al cumplimiento de todas esas obligaciones. Y aclaro que son obligaciones que se cumplen a rajatabla y como empresa responsable lo venimos haciendo. No debemos un solo centavo a la FIB, no debemos un solo centavo a los empleados, no debemos un solo centavo al gremio, no debemos un solo centavo al club que hasta el día de hoy nos alquila el lugar en el que hoy desarrollamos esta actividad. Bien, ¿ha tenido la posibilidad de charlar con el ministro de Comercio, con algún, digamos, dirigente político, con el gobernador, con el intendente? ¿Cómo va a seguir esto? No, no hemos tenido oportunidad. Yo creo que esta decisión de la empresa de salir hoy a ponerle un poco de claridad a la situación disparará que los distintos organismos del Estado deban intervenir. Acá hay situaciones en las que más de un organismo del Estado debería intervenir. Debemos pensar que existe un Estado que se esfuerza todos los días por generar fuentes de trabajo genuinas privadas y hoy nos encontramos con un presidente de un club como Arturo Navarro que tiene fines sociales, que va en contra de lo social y que está atentando con 35 fuentes de trabajo directas. Entonces, detrás de ese atentado, 35 fuentes de trabajo, imagino que los organismos del Estado que puedan intervenir y articular alguna intervención, lo harán. Doctor, se habla del maltrato por parte de algunos socios del club para con los empleados del VAR. ¿Esto tiene alguna incidencia en esta situación? Mirá, eso es algo que no sé si debería responder, porque no soy el conocedor directo de esas situaciones. Quienes son conocedores directos de estas situaciones son quienes hoy manifiestan y nos hacen conocer de estas situaciones. Particularmente, lo que he escuchado son distintas situaciones compatibles con con por lo menos manostrato, tal vez hasta configurativas de delitos. Pero estas son todas situaciones que hoy como empresa, y se lo decía a un medio, estamos evaluando del área jurídica para ver qué es lo que nos sugiere el departamento y el asesoramiento jurídico a hacer, y el mismo análisis y comportamiento está haciendo el gremio de los gastronómicos para saber qué es lo que debe hacer. Insisto, yo creo que esto es algo que se le podría preguntar y seguramente podría responder cualquiera de todo el personal que trabaje en este lugar. Como se lo decía un colega no hace mucho, nosotros somos una empresa que hacemos un enorme esfuerzo en una situación con mucha adversidad que es de público conocimiento. Hoy nos toca vivir en un país como el nuestro. Detrás de ese esfuerzo seguramente, de alguna manera, buscaremos contener el grupo de trabajadores que son compañeros de trabajo. Pero no me parece que eso deba ser lo que tenga que ocurrir. Espero, esperamos como empresa, que los socios dignos de este club, que son muchos, que no son pocos, tengan la capacidad, la decisión, la valentía de tomar una decisión distinta a la que el presidente Arturo Navarro ha tomado. Y esperar que el resort de los distintos organismos del Estado puedan intervenir y detrás de la intervención lograr el resultado de revertir la situación.